Amigos, acompáñenme a hacer estas riquísimas empanadas con relleno de queso, jamón, salsa y chile jalapeño. Acompáñenme. Y bien, vamos a ver los ingredientes que vamos a ocupar para estas ricas empanadas que vamos a hacer el día de hoy. Rellenas con jamón, con queso, con chile jalapeño y con la salsita. Aquí tengo amigos, 300 gramos de harina para todo uso. 30 mililitros de aceite. Tengo aquí también un cuarto de cucharadita de sal. Y tengo aquí una taza de agua muy caliente. Yo la puse a hervir y así caliente la voy a usar para ver cuánto ocupamos. También vamos a ocupar queso para derretir, el que ustedes gusten, el que más les guste a ustedes, chile jalapeño si les gusta, jamón y salsa. Pues vamos a empezar preparando a la masa amigos. Voy a poner aquí los 300 gramos de harina. Vamos a poner también el aceite. Y vamos a poner también la sal. Y acuérdense amigos que el agua es caliente. Tiene que ser bien caliente para que la masa no quede muy suave y mucho mejor para las empanadas. Pues voy a ir poniendo aquí el agua poco a poquito. Acuérdense que les dije que tengo aquí una taza de agua. Y yo después al final les voy a decir cuánta agua ocupé más o menos para la masa. Porque hay veces amigos que la masa yo tengo la medida y de pronto me hace falta o me sobra. Y por eso no me gusta darles una medida de agua porque a veces depende la harina, depende la humedad, como esté el tiempo también. Ok. Vamos a poner más agua. Y como está caliente, ahorita la voy a dar aquí con la palita esta para no quemarme. Así vamos a ir amasando. Ok. Ponemos un poquito más de agua. Ok amigos. Así voy a seguir amasando la harina. Pues como ven, miren, yo aquí ya estoy amasando la masa. Ya puedo agarrarla porque ya no está tan caliente. Ya nada más a tibia amigos. Y miren, les quiero decir que me llevé toda la taza de agua. Aquí en la masa. Pues miren, la voy a sacar de aquí del sartén. Y aquí en la mesa muy limpia, que ya tengo limpia, voy a amasarla. Amasarla muy bien amigos. Unos 5 o 6 minutos. Miren, hasta divertido es hacer esto. A mí me encanta amasar la masa. Ok. Así voy a hacerlo de esta manera. Hasta que quede bien amasada. 5 minutos y regreso con ustedes. Pues como ven, ya aquí está la masa amasada. Quedó muy suave amigos. Miren, que suavecita quedó. Bien suavecita está la masa, bien bonita. Ok. Pues amigos, por eso les digo que es importante que el agua la vayan poniendo poco a poquito conforme se vaya ocupando para que no se vayan a pasar. Muy bien amigos, pues ya esta masa la voy a dejar unos 15 a 20 minutos aquí en reposo. En esa sartén le puse poquito de aceite para que no se pegue. Y la dejamos un momento descansar. Ya bien, vamos a destapar ya aquí la masa amigos, ya pasaron, los dejé 20 minutos total. Ok. Pues ahora amigos vamos a poner aquí en nuestra mesa, vamos a poner harina, porque vamos a sacar aquí la masa amigos. Y le voy a dar una pequeña amasada, un poquito. Pues muy bien amigos, ahora lo que voy a hacer para trabajar más a gusto con esta masa, voy a partir a la mitad. Voy a dar el otro pedacito, lo tapo para que no se reseque. Ok. Y pues aquí amigos lo que voy a hacer ahora va a ser estirar esta masa. Estirarla para hacer las empanaditas. Ok, vamos a poner un poquito más de harina. Y pues ahora darle con el rodillo. Vamos a estirarla. Yo quiero que me queden amigos bien delgadita esta masa. No quiero que me queden gruesas para cuando yo les ponga en el aceite, queden bien doraditas, bien crujitas estas empanaditas. Ok, se les pega un poquito en el rodillo. Vamos a ponerle poquita harina aquí. Y así trabaja bien a gusto amigos. Miren, que bonito se estira esta masa, ven. Eso sí, para hacer redondo esto yo, pues la verdad no tengo mucha experiencia y pues no sé. Pero, más o menos así la voy a dar, miren. Lo bueno es que la masa se estira muy bien, se trabaja muy bien con ella. Ok, le voy a dar vuelta, le pongo un poquito más de masa, perdón, de harina y sigo. Ok. Así, voy estirando. Déjame dar una figura porque se ve medio extraño esto, ¿verdad? Pero ahorita vamos a enderezarla aquí de la servilleta. Ok. Ok, la voy a estirar amigos y vuelvo con ustedes. Pues bien amigos, ya aquí la estiré, no quedó tan bonita, pero bueno. No importa, por favor, la vamos a cortar con algo para que queden muy redondas esas empanadas. Y miren, yo lo dejé así, este grueso, delgadita. Me gusta que queden delgaditas las empanadas a mí. Pues miren, yo voy a usar esa tapadera que tengo aquí para cortarla. Y así voy recortando. Me gusta el tamaño de esa tapadera para las empanadas. Mira, por eso no importa que nos quede todo chueco la estirada en la masa porque esto lo arregla. ¿Sí? Ok. A ver si cabe otra aquí. Y sí, miren, aquí nos salieron cuatro. Mira. Y ahora sí, me quedaron redonditas. Aquí no se cortó muy bien. Ahora voy a quitar el sobrante para volverlo a amasar, amigos, y seguir haciendo empanaditas. Ok. Así con mucho cuidado. Ahí está. Y así, amigos, voy a ir hasta haciendo las empanaditas. Las voy rellenando y haciendo más hasta que termine con todas. Pues esas cuatro que ya hice las voy rellenando con el jamón, el queso, la salsa y el chile jalapeño, ok. Vamos a poner primero la salsita esta. Ustedes pongan la que más les guste, amigos. Ok. Aquí voy a poner esta cantidad. Quedan tan ricas. Anímense a hacerlas. Quedan mucho, muy buenas, amigos. Muy rico. Los digo porque ya las probé y están sabrosas, ok. Luego, amigos, vamos a poner aquí el queso. Como les digo, ustedes pongan el que más les guste. Voy a poner aquí el queso, la cantidad que más les guste a ustedes. Ok. Pueden poner también diferentes quesos, diferente jamón, diferente relleno. Ok. Aquí voy a poner esto. También voy a poner el chile jalapeño. Si les gusta, pueden ponerlo. Pues si no, pues no le pongan el chile. Ok. Yo creo que con este. Ahora, amigos, para que pegue la empanada, necesitamos ponerle poquita agua, pero muy poquita. Porque si no, se va a guardar la harina y no la vamos a poder cerrar. Ok. Muy poquitita. Tampoco soy muy experta en cerrar las empanadas, pero le vamos a hacer la lucha. Hay que cerrarlas. Y ahora, vamos a hacer esto. Esto, la cerramos, estiramos un poquito para que queden bien las orillas juntas y cerrarlas muy bien. Ok. Así, miren, queden bien, bien selladitas. Por eso es importante que le pongan muy poquita agua solamente. Muy poquita agua. Y pues vamos a hacer aquí un dobladillo. Y así les digo yo. A ver qué tal nos queda. Miren. Vamos a hacer esto. Un poquito. Un poquito, un poquito. Pues tan bonito no queda, ¿verdad? Pero la lucha se le hace. Más para que no se salga. Aquí el relleno. Así, amigos. Bueno, no se ve tan mal. Quedó bonito. Miren. Aquí está la empanadita, amigos. Miren, cómo nos quedó. Bien cerradita. Ok. Quedó y otra apretadita por las dudas que se nos va a hacer. Pues así ya voy a ir haciendo todas las empanadas, amigos. Rellenándolas. Y haciendo las demás y rellenándolas. Y bien, pues terminé de hacer las empanadas. Ya están listas para llevarlas a la cazuela. Y vamos a ponerlas en el aceite. Y van a saber muy ricas. Me salieron 15 empanadas, amigos. Con esos 300 gramos de harina que preparamos. Y bien, amigos. Vamos a empezar a freír la primera empanadita. Aquí está ya el aceite. Está caliente. Acuérdense que no debe estar muy caliente ni muy frío. Hay que estar checando. Que no se nos vayan a quemar. Y si está altito en la lumbre, pues hay que bajarlo un poquito. Si está muy bajo, subirlo un poquito. Ok. Y pues así, miren, de esta manera, amigos. Voy a poner aquí la empanada. Y dejarla que se fría. También es bueno echarle así aceite por encima para que se vaya dorando igual por abajo. La volteamos. Miren qué bonito. Según que va quedando esta empanada. Y así a fuego mediano, amigos, se va cociendo muy suavemente para que no nos quede crudo. Ok. Miren. La vamos a voltear. Ahora le voy a poner por este lado. Miren qué bonito color va agarrando. Pueden hacer, amigos, empanadas de cualquier relleno que más les guste a ustedes. Aquí van. Miren qué bonito color va agarrando. Nada de quemada. Y va a quedar bien doradita, bien cocida. Aquí es lo más importante. Aquí queda la empanada. Ok, ahí van. Me deja voltear. Ya casi va a estar. Como ven, el color que tiene. No estoy acordando el video, amigos, para que vean todo el proceso de esta empanada. El tiempo que se lleva más o menos para durarla. Yo la tengo fuego mediano. Yo creo que esta empanada, amigos, ya la voy a sacar. Ok. Miren qué tal quedó. Miren el colorcito. Vamos a sacarlo para que se vaya enfriando. Ponemos otra. Igualmente la seguimos dorando de la misma manera. Y bien, ya estoy terminando la última empanada. Miren, ya aquí estoy con esta última. Y así me va quedando, amigos. Es muy rápido de hacerlas. Anímense a hacerlas para cuando les llegue la visita y se les gustan poner esas ricas empanadas, amigos. Para los niños les encanta. Yo les hago mucho a mis nietas esto con jamón y con su queso y a él les encanta. Hago muchitas y a después se las voy calentando y pues les encanta. Así que les invito a que preparen estas ricas empanadas. Y miren qué bonito va quedando. Les falta un poquito más. Pues termino con esta, amigos. Pues como ven, ya están listas las empanadas. Vamos a probarlos para ver qué tal. A ver qué tal esta. Miren, quedan tan suavecitas. Mira qué suavidad de empanadas. Miren nada más. Vamos a partirla para ver qué tal. Miren. Miren nada más. Qué rico, amigos. Su quesito ya derretido. Jamón. Su chile jalapeño. Pues déjenme probarlas. Le voy a poner esa salsita que me gusta mucho. Esta que está aquí. Vamos a echarle salsita. Miren. Qué rico se ve. De veras, amigos. No les miento. Están sabrosísimas. Están muy suaves. Un poquito crujientes. De veras. Anímense a hacerlas. No se van a arrepentir. De hacerlas. Y aparte que son muy fáciles. Llevan muy poquitos ingredientes. Pues como siempre, amigos, les quiero dar las gracias a todos ustedes por acompañarme aquí en este video. Y también quiero mandar saludos a Marta Márquez, que siempre me está comentando en mis videos. Gracias, Marta Márquez. Gracias por tus comentarios. Karina Sebastián. Gracias a todos ustedes. A los que siempre están aquí conmigo en los videos. Rosa Béjar. A todos ustedes, amigos. Gracias por apoyarme. Gracias por suscribirse a mi canal. Que Dios los bendiga grandemente. Y si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!